3 minutos nos vamos, un temita que nos dice arrimos y el sabor de la cumbia para ustedes para Dinastauro Pesa, toda la gente de Iztapalapa, allá nos vemos cerquitas, cerquitas, toda la gente de Tláhuac que cosa, esa aplaudita para usted sonido de la rebelión, porque se que le encanta para usted como se llama, no es flauta, Carrizo, la cumbia de Carrizo oye, oye pero que sabor, esa es la música de la princesa majestuosa la princesa majestuosa sonido académico sonido de la libertad sonido de la libertad sonido de la libertad muchas gracias esa fue la presencia sonido majestuosa para usted el humilde Boris a esa parte del sacatón del cierre dice que nos vemos aquí el próximo 5 o 6 de abril cuando es sábado 6 domingo 7 lunes 8 aquí nos vemos señores muchas gracias revelación de Cuba con la G de Tepito sonido de la libertad ya nos vamos que Dios y la Virgencita los cuide nos vemos el 3 de mayo San Lorenzo Tizomco sonido majestuoso sonido Mr. Negro sonido Cairo dice cosas interesantes se aprenden con un gran sonido como es sonido majestuoso muchas gracias ok señores, hasta ahí con el tema que nos dijo la música sabrosa, el estilo y el sabor en esta, en esta ocasión